Bueno, Augusto, participando con defensa civil de esta capacitación en rescates en alturas. Sí, así es, es un curso que está brindando el Ministerio de Seguridad, más precisamente la Dirección de Ríos Especiales de Bomberos de la Judicial Provincia. Así que bueno, gracias a la invitación de la gente de bomberos, estamos trabajando y haciendo prácticas en lo que respecta a todo lo que es rescate en altura, incendios y demás que respeta a todo lo que es altura. Estamos practicando desde el lunes, vamos a continuar hasta el día viernes. La verdad que la idea es trabajar en equipo y trabajar en conjunto, así que bueno, ese es un poquito el objetivo de estas capacitaciones, ¿no? ¿Cómo se está preparando el área para la temporada, sobre todo con esta sequía que está afectando toda la zona y el peligro de los incendios que siempre está latente? Así es, el peligro que está latente, una temporada que se avecina nuevamente para una seca bastante importante, así que se está trabajando con todos los recursos que ya sean municipales, como también los recursos que son de policía, que está ayudando en lo que es el Estado Municipal a fortalecer los cuarteles de bomberos locales, el cuartel de bomberos voluntarios y demás para poder trabajar y dar respuesta lo más rápido posible a la comunidad y estar preparado y equipado ante una situación de esas características, ¿no? Se están haciendo trabajos más que nada en el parque, que es por ahí el peligro. Así es, se está trabajando con la dirección de guardaparques, que está a cargo ahora de Julián Suba Suba, él está fortaleciendo y reforzando el área, así que bueno, se está haciendo ese trabajo para poder ir capacitando también al personal, que tenemos personal temporario para lo que es el verano. ¿Cuánta gente van a tener más o menos en Defensa Civil? Nosotros vamos a estar alrededor de 10 personas más que se van a incorporar a la planta que ya está habitualmente trabajando todo el año. Y para esto un sentimiento, ¿no? Ser parte de este cuerpo de Defensa Civil es algo que hay que sentirlo. Sí, así es. Justo hace un rato he estado entrevistando personas que van a trabajar en la temporada o que la idea es para que trabajen. Y la forma y la idea, yo le digo, uno tiene que sentir y tiene que tener la voluntad y el trabajo de querer hacerlo. Muchas veces, a veces están las ganas de trabajar, pero también tienen una parte de la que es la parte voluntaria o ese amor por ayudar al prójimo para poder realizar este tipo de actividades que por momentos son sencillas y por momentos son bastante complejas.